Es el que nos representa a nosotros, es el que representa al pueblo, a la víctima y que tiene que velar por los derechos que fueron violados por los ciudadanos. Al principio del alegato pintaba como que iba a haber una acusación acorde a la acusación que había hecho la abogada de los chicos representados, de los chicos damnificados, heridos. Pero cuando habla de que se retira de homicidio, realmente rosa con todo principio de la salud. Este señor no sabe que por donde pasaron las balas de plomo hay arterias en nuestro cuerpo que si esas arterias son tocadas, en el término de dos minutos a tres minutos esa persona muere. Muere. Y esto lo tenemos muy estudiado por lo de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Darío Santillán lo asiste a Maximiliano agonizando, pero le había tocado una arteria que fue imposible de salvarlo. Fuera de la brutal represión y ejército que había ese 26 de junio del 2002. No, porque como dijo María del Carmen, creo que sería el primer y el único juicio a la metropolitana, una policía creada por un grupo que está implementando en la Argentina métodos de la dictadura, con el voto del pueblo, lamentablemente. Y sería la primera vez que se estaría juzgando a miembros de esa policía con esa ideología en la cual cambiaría totalmente, digamos, los parámetros y todo lo logrado en estos 33 años de democracia de un pueblo que viene luchando. Primero, por el esclarecimiento del desastre de la dictadura cívico-militar eclesiástica que produjo los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que creíamos que habíamos entendido y aprendido. Y con estos últimos gestos de los miembros de la Corte Suprema, evidentemente demuestra que no. Por eso era importante el alegato del fiscal, porque es el Ministerio Público que está representando a las víctimas en lo que tendría que haber sido fuertísimo la parte condenatoria. Yo no sé si igual a 20 años, pero tendría que haber pedido más de 10 años, cosa que le dé fuerza a este tribunal a que sea condenatorio y efectivo. Para mí la sentencia va a ser condenatoria muy leve, cerca de lo que pide el fiscal, y es suspenso. Se lo podrá suspender seguramente en sus funciones. Gracias. Por favor. Gracias.